¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Ramos y Sitch Amigos, esta es la skin de la temporada de Solar Raid ¿Qué os parece? En este caso llevo unos días publicada como tal Pero como ya sabéis, he estado en directo literalmente 13 horas diarias durante una semana La verdad, con Ramos y Sitch dando drops, una locura la verdad Gracias por cierto, desde aquí, dar de nuevo las gracias a todo el mundo por apoyarme Hemos sido top 1 hispanohablante por encima del canal oficial de España Por encima del canal oficial de Latam, por encima de los demás creadores Así que, ¡eh! Tremendo, buen ardo y efectuando el último día, ¿vale? Todos los demás días he tenido el doble de espectadores que tanto España como el de Latam juntos Así que, maravilloso Y el último día no estuve top, o sea, igual durante dos horas Luego las últimas 4, 5, 6, top 1, top rap y además con un diferencia Así que guay, amigos, ¡eh! Agradecido por el apoyo Pero bueno, vamos ya con todo esto ¿Qué os parece la nueva skin que tendremos en la temporada de Solar Raid? Será una skin universal, el precio, no sé si se pone por aquí el precio Vamos a justamente verlo Me dice Con la temporada, joder, que me acabo de comer un sándwich y no me he gustado de bueno, ¿verdad? Con la temporada, eh, Operation Solar Raid Llegarán nuevos añadidos muy vistosos para tu colección de skin de temporada El bundle brillo ardiente incluye las skin de arma y accesorios ¡Eh! Accesorios, bonito, aunque aquí en este caso el accesorio no te lo dan Pero bueno, incluye tanto la skin de arma como de accesorio Así que eso está muy bien Rayos penetrantes, así como el amuleto reflejo translúcido Esta skin de arma de temporada se lanzará junto con la temporada Y podrá comprarse mientras dure la misma Una vez que se desbloquee, permanecerá el inventario de manera indefinida Es decir, para siempre Y podrá usarse en todas las armas disponibles Eso está muy bien En este caso, ya sabéis que soy bastante fan de comprarme absolutamente todas las skins que saquen Y esto lo decidí hacer después de, bueno, al principio del todo Como no tenía demasiado, a ver, como era el nuevo y tal Pues no tenía todas las skins, no tenía todos los personajes No tenía todas las minas, accesorios que antiguamente se compraban Y entonces, pues no tenía, digamos, chapas para comprar todas Pero desde que ya me puse un poquito manos a la obra Y decidí que quería comprarme absolutamente todas las skins Aunque no me gustasen, pues Oye, agradecido, como el tema de los coleccionables de Alpha Pack ¿Vale? Desde hace bastante tiempo Estoy coleccionando en todos los eventos al menos un Alpha Pack ¿Vale? Para así tenerlo de recuerdo ¿Vale? Que aunque, bueno, aunque ya tenga la colección O aunque me quede a uno para completar la colección Por ese mismo que no he como tal abierto Pues, bueno, no pasa nada Igualmente me gusta bastante Pero bueno, gente, vídeo cortito Que os parece en este caso la skin de... Bueno, la skin nueva de temporada Me parece, a ver, personalmente Un poco fea, ¿no? Personalmente tú y yo No sé, a ver Igual tenemos que verlo con los accesorios En plan, con el cargador Con el silenciador Con la mía, así del mismo color y tal Pero, no sé Está bien por un lado Está bien Está bien Pero tampoco, no sé Como que se ha perdido un poquito la esencia, ¿no? Del tema de las temporadas Que tuviera que ver, obviamente, con la temporada Y que fuera súper diferente A como son todas las skins en el juego Porque, literalmente, desde hace bastante tiempo Nada más que teníamos skins Un poco extrañas, la verdad Un poco, en fin Que son un poco entrefeas Y, en fin Que acaban de hacerla en dos minutos ¿Vale? Pero bueno, igualmente También te digo una cosa Esto es un poco a gustos colores Porque, oye Igual a mí no me gusta Pero a ti sí te puede gustar Igual también te digo Igual me la compro La pongo en un arma Y digo, hostia Pues queda muy bien en el arma ¿Vale? Pero bueno Gente, lo he dicho Vídeo cortito Espero que lo agradezcan Con un buen likecito Espero, obviamente, también Que lo agradezcan Con una buena suscripción En caso de que no estés suscrito Y, en fin, amigos Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Adiós Y, por supuesto Por allí que se olvida Tenéis el Bueno, tenéis el El arroba ¿Vale? De mi telegram ¿Vale? Donde vamos a subir bastantes cositas Obviamente de Remus y Seach De filtraciones De más cositas ¿Vale? Llamado caramelo Barra baja ESP Así que, bueno Pues si os gusta Telegram y utilizáis a menudo Por ahí estaremos anunciando cositas ¿Vale? Justamente va a salir Ahora después de Ahí lo tenemos Caramelo barra baja ESP En fin Adiós amigos Nos veremos Bye ¿Estáis viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo